Se acercó y le comenté yo, buenas noches, ¿ya lo esperan? No, estoy checando apenas. Un hombre interno a esta fachada otorgaba o ofrecía dinero a las jóvenes, solamente. Nosotros estamos muy al pendiente de este caso, se siguen varias líneas de investigación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de hoy estaremos presentando videos sobre el caso de la joven Escobar, pero también estaremos hablando sobre el caso de Lu Raquel, aquella madre que fuera despojada de su vida en el municipio de Zapopan. Hoy la Fiscalía de Jalisco dice que ella misma se pudo haber ocasionado ese daño. Vamos a platicarlo prácticamente unos minutos antes del final del video. Hoy vamos a arrancar con este tema de la joven Escobar. Primero, pues que es lo último que ha dicho la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que finalmente ha estado avanzando con este caso y ya no la Fiscalía de Nuevo León. Pues confirma precisamente que van a tratar este caso como lo que verdaderamente fue. Como fue esta palabra que pueden ver aquí, porque su naturaleza pues se debió a que la joven Escobar es mujer. De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, también se revisará si hubo omisiones por parte de los servidores públicos y los señalamientos contra el hotel en donde fue encontrada la joven. Mucho, mucho ojo en el tratamiento que se va a tener contra los servidores públicos, porque ellos tuvieron parte importante en la protección de los delincuentes. Y dice aquí, cuando el presidente se entrevista con los padres de la joven, inmediatamente se giran investigaciones. Ese mismo día tenemos reunión con el gobernador, con los padres, con la comisión ejecutiva y uno de los acuerdos fue que se revisen los términos administrativos y penales. De ser el caso, sí hubo omisiones de los servidores públicos, sobre todo en la primera etapa de la investigación. A la par, se aseguró que no hay impunidad en el caso, que no habrá impunidad en el caso. Y bajo este sentido, Mejía Verdeja refirió que también existen señalamientos en contra del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue encontrado la persona. Y dice, y en ese establecimiento se habría ocultado material a las autoridades, según lo denunciado por el funcionario. Y vamos a escuchar precisamente algunos testimonios de gente que trabaja en este tipo de lugares, porque aquí se ve que siempre hubo movimiento, que no dejó de haber solicitud de cuartos, que no se dejó de rentar a personas, que no se dejó de realizar servicios en ese lugar. Y vamos a escuchar precisamente uno de los testimonios donde nos dicen cómo se llevan a cabo el dinero, ¿verdad? Algunos rufianes que hacen dinero con las jovencitas. Vamos a escuchar. En una camioneta, pues, lujosa, se veía a una persona de dinero, no grosera, pero tampoco amable, muy neutra. Y venía solo y se acercó y le comenté yo, buenas noches, ¿ya lo esperan? No, estoy checando apenas. Ah, muy bien, mire, si gusta, yo tengo una amiga y con mucho gusto. Ah, ¿cuánto cobra? No, pues tanto. Mándamela, dile que la voy a contratar por 12 horas. Entonces, pues, esa fue una experiencia muy grata, ya que como yo tenía trato con la chica, por cada hora que ella la contrataran, a mí me daba una propina de 500 pesos. Como fue contratada por 12 horas, yo me gané 6 mil pesos en una noche, pues, sin siquiera hacer nada. Pues ahí está, muchos dicen que es sin siquiera hacer nada, pero en varios de los casos, pues, es con el sufrimiento de las jóvenes. Y al final de cuentas, vamos a escuchar también este otro testimonio donde se habla de lo que sucedía a propósito de estas investigaciones que se están girando por parte del gobierno federal en contra del hotel. Llegaban madres a preguntar por sus hijas o hasta la misma policía negando todo. Que ella no sabía, después de que las jóvenes se retiraban de ahí, si llegaban o no llegaban a casa. Que más bien, ella notaba que el lugar era un tipo cuartel para las personas de la administración y personas locas, literalmente. Y vamos, por último detalle y el más revelador, cuenta cómo un hombre interno a esta fachada otorgaba o ofrecía dinero a las jóvenes. Solamente. Pues ahí está, ahí está. Un joven puede ser este que vimos en el TikTok. ¿Quién sabe? Esto es con respecto al caso de la joven Escobar. Y por último vamos a escuchar lo que dice el secretario Mejía Verdeja sobre el caso de la joven Escobar. Y después de esto seguido le entramos directamente en el caso Rurraquel, que es infame lo que nos está diciendo el gobierno de Jalisco, que supuestamente pues ella misma se causó el daño que le ocasionó perder la vida. Vamos a escuchar lo que dijo primero el secretario y después comentamos. Colaboremos con las autoridades estatales correspondientes. Nosotros estamos muy al pendiente de este caso. Se siguen varias líneas de investigación. Durante la conferencia del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra la Violencia hacia las... Pues esto fue lo que se dijo con respecto a los dos casos y si no alcanzaron a escuchar, vamos a otra vez. No va a haber opulidad. Inmediatamente entremos en contacto y colaboremos con las autoridades estatales correspondientes. No va a haber impunidad en ninguno de los dos casos, aunque parece ser que en el caso de Rurraquel, pues la Fiscalía, la Fiscalía con tal de lavarse las manos, la Fiscalía con tal de no echarle la responsabilidad al gobierno de Movimiento Ciudadano de Zapopan, son capaces de decir que la madre de un menor con autismo fue la que se causó la pérdida de la vida. Rurraquel Padilla fue presuntamente atacada el pasado 16 de julio en Zapopan luego de que le pusieran un líquido flamable y que pues al final accionara la chispa. Dice, la Fiscalía de Jalisco ofreció una conferencia de prensa en la que se presentaron detalles de la investigación sobre la pérdida de la vida de Rurraquel. De acuerdo a la línea del tiempo presentada por la Fiscalía, encontraron evidencia de que Rurraquel compró en una farmacia las mismas botellas de alcohol y en una vinatería el aparato con el que accionó la chispa. También presentaron videos en los que refieren que Rurraquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio y que luego aparecieron las pintas con las amenazas que posteriormente denunció. Aquí muestran las imágenes, son propiamente otorgadas por la Fiscalía y cuenta la línea del tiempo. Dice que no tratan de criminalizar pero que están mostrando estas imágenes. Fíjense, aquí es una de las imágenes donde dicen de la vinatería donde Luz supuestamente compró el encendedor luego muestran algunos videos donde Luz supuestamente alteró las imágenes y aquí está donde gira la cámara y después aparece el tema, la amenaza y también muestran imágenes de las botellas que supuestamente tenía cargando en aquella noche. ¿Qué es lo que ustedes piensan, amigas y amigos? Sobre este caso, hemos conocido montajes más infames pero yo la verdad no me puedo tragar ese cuento con todo y las restricciones que tenían. No me puedo tragar ese cuento de que una madre es capaz de dejar a su hijo solo. Así, literal, yo no me lo puedo tragar porque es una persona que estuvo denunciando. Luz Raquel denunció amenazas y no tenía medidas de protección. Ni un gobierno la protegió. Ella fue, tocó, presidente municipal, me otorga las medidas, no porque no hay peligro. Señor gobernador, me otorga las medidas, no porque no hay peligro en mi dente. Y vemos lo que sucedió. A los pocos días la privaron de la vida. Bueno, de acuerdo con las primeras versiones, Luz Raquel Padilla fue atacada el 16 de julio en Zapopan, Jalisco. Cinco personas fueron quienes le aventaron este soluble y le prendieron. Hasta ese momento la mujer no contaba con el apoyo del programa Pulso Vida, protección para las mujeres en situación de riesgo en Zapopan. Ahora, independientemente si la joven Luz compró o no el alcohol, independientemente si compró o no el encendedor, ¿por qué creerían ustedes que cinco personas...? A ver, replanteo. Independientemente si Luz compró el encendedor, si Luz compró el alcohol, no podemos vincular la compra con que ella misma se causara este daño. No sabemos por qué compró ella el alcohol, no sabemos por qué compró el encendedor, pero lo que sí sabemos es que probablemente los delincuentes pudieron haber utilizado sus propias pertenencias para acabar con su vida. Y hemos visto casos en los que ladrones se roban un vehículo y con ese mismo vehículo acaban con la vida del dueño. Que Luz haya comprado, si aceptamos nosotros que Luz compró este alcohol, si aceptamos que Luz compró el encendedor, no quiere decir que aceptemos que Luz se quitó la vida de esa forma que además es dolorosa y que tú y yo sabemos que es una de las formas más difíciles para perder la vida. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Seguimos al pendiente de estos dos casos tan importantes para nuestro país. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!